En el video anterior Pensé que el día de hoy iba a ser espectacular junto a Vale Pero al transcurrir el tiempo, su comportamiento era cada vez inusual Lleva más de 20 minutos ahí ¡Cállate y déjame en paz! Mira Vale, se te está derritiendo Te estás ensuciando, Ronaldinha Vale ¡Rolandinha, responde, eso es de mala educación! ¿Pero con quién está hablando tu hija? Si aquí este parque está totalmente solo, solamente está ella ¿Niña? ¡Rolandinha! ¿Qué señalas? ¿El hospital? ¿Ese no es el hospital abandonado? ¿De dónde vas? ¡Valetina! ¡¿Qué tal, niña?! ¡Rápido, se fue la niña! ¡Corre! Hoy ya es el tercer día consecutivo que Vale sigue comportándose de esta manera En la mañana estuvimos todos espiándola mientras estaba en su habitación Y miren lo que hemos grabado Amor, despértate Ven, ven ¿Me escuchas? ¿Me estás escuchando? Ven No escucho nada No escuchas los golpes que provienen de aquí, de la habitación de Ronaldinha Ven, despértate Ay, está arriba, arriba, arriba Ay, Dios mío Ven, apórate Ven, acompáñame No sé si se escuche bien De seguro no por el ruido de la lluvia ¿Leo qué hace despierto tan temprano en la computadora? Leo Leo Psst Leo ¿Qué? No escuchas Ven Mira ¿Qué es ese hijo de... Cálmate Yo sabía que este momento Te voy a checar No, no, no 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 Miren la niña ¿Qué hace la niña ahí? Vale Me está golpeando la cabeza Vale Despierta ¿Cómo sabes que si despiertas una persona, son la mula, te voy a atacar? Es bastante peligroso El Ronald no sé cómo hace para no despertarse, si tiene el ruido al ajo de él Vale No, mamá No, 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 no Mira, es todo yo ¿Qué? Ya, calma Vale Amor, ayúdame Ven, recosté, muera Recosté, muera Vale 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 Ay, chavos Ay, chavos Ay, chavos Ay, chavos Ronald 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 ¿No escuchaste a tu hija? Se estaba golpeando la cabeza frente a ti Ronald, préstale atención a lo que está hablando, parce No podemos cuidarte toda la vida Tanto a ti como a la niña Se estaba golpeando la cabeza contra la pared ¿Quién se está golpeando la cabeza? ¿Qué es eso? Más bien, ven Sí, mola para la habitación, amor ¿Para qué? ¿Por qué no dejas ahí durmiendo? Ronaldinho Con Ronald no vas a dormir Claro que sí, mira esto Ven acá Yo no sé cómo se puede volverse tan rápido ¿Está temblando? No, no está temblando ¿Está temblando? No, no está temblando Yo no siento No sé, de pronto no te has alimentado bien ¿Qué? Vamos a la niña Ven, vale Luego de que se nos ocurrió la idea de llevarla a la cama a dormir con nosotros Para que nosotros estuviésemos muy pendientes de ella Se nos ocurrió la grandiosa idea con Tatis De traer a un amiguito para Vale Para que la acompañara Para que ella no se sintiera sola Y para que estuviera algo entretenida Adivinen a quién traímos ¿Estás listo para conocer a Calvo Tóxico? ¡Sí! ¿Para ser muy buenos amigos? ¡Sí! ¿Para estar siempre juntos? No ¿Por qué no? Como amigos ¡Por eso siempre juntos como amigos! ¡Sí! Como amigos, escucha Ven ya No seas tonto, ve para allá No hay novios Deja el show de celos Más bien aprovecha la oportunidad Que Calvo Tóxico venga Es una oportunidad para extraerla Para que se le salga todas esas cosas malas de la cabeza La niña necesita amigos de su edad, Ronald No es bueno que esté solamente con adultos Se la van a llevar más que bien Eso y más que celos ¡Llegó Calvo! ¡Calvo! ¡Hola, chicos! ¡Te presento a Vale! ¡Hola! Se van a entender muy bien ¡Chicos! ¡Guerra de Armas Gay! ¡Adelante! ¡Me voy a matar! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Guerra de Armas Nerf! ¡Ya también quiero jugar! Aquí definitivamente nos quedamos los adultos Bueno, lo importante es que Vale ahora va a tener un amiguito para siempre estar con él Y así también Calvo Tóxico nos puede contar qué es lo que dice ella Me parece su... Pero, ¿tú nunca ibas a estar jugando con ellos? ¡No me dieron armas, munición, nada! Bueno, no, quédate aquí Muy bien tu plan, me parece perfecto Es como el caballo de Troya Estás infiltrando a Calvo Tóxico A esta niña Y así vamos a descubrir qué es lo que realmente está pasando En esa pequeña cabecita Calvo siguió perfectamente el plan Al paso de la letra Toda la mañana estuvo jugando con ella para poder obtener un poquito de información Pero al parecer no obtuvo nada Y estuvo a punto de desertar la misión Porque le parecía muy ridículo jugar con su amigo imaginario Al escuchar esto, todos nos pusimos muy alerta Chicos, Vale me pidió algo muy extraño Me dijo que si jugábamos a las escondidas con su amigo imaginario Me está vendiendo el cuento de que hay alguien existente El cual no puedo ver, no puedo tocar No puedo ni siquiera hablarle No, no, no lo entiendo Esto es una ridiculez completa Toda la mañana estuvimos jugando normalmente Hasta que me pide hacer esto Calvo, recuerda por qué te traje aquí Tú sabes muy bien a qué viniste Y este es el momento que estuvimos esperando toda la mañana Porque estuvo comportándose muy bien contigo Y ya se está presentando el momento El cual estuvimos esperando todo este tiempo Lo que tienes que hacer es seguirle la corriente a todo lo que ella está diciendo No importa lo que te pida No, es una ridiculez Calvo, tal vez este amigo invisible nos puede dar más pistas Sí, aunque puede ser algo de la imaginación de ella Pero tal vez sea lo que estamos esperando O sea, solamente síguele la corriente, nada más Solamente si ella dice sí Tú también dices también sí Y si ella te dice salta Pues también saltas Bebe, de seguro la estás apirando Pero es que es una tontería ¿Se pueden callar un momento y dejarme dormir en paz? 19, ya es el mediodía Ya es el mediodía, ya está tardecito, es hora de dormir Está oscuro es porque está lloviendo, 19 No importa, cuando llueve se hace pereza Así que déjenme dormir hoy A seguir gritando Nosotros vamos Tienes que ir Tienes que ayudarnos Acabas lo que te piden y ya Tú también deberías estar con nosotros, imbéciles Yo estoy con ustedes, imbéciles Lo cual quiere decir que sí estoy Pero acostado Estás desacostado No importa, pero estoy con ustedes ¿Por qué? Síguele la corriente ¿Qué malo puede pasar? ¿Pero cómo me voy a esconder de algo que no existe? Solo sigue la corriente Perdón El día sí está totalmente oscuro Bueno, vamos Chicos, ¿de verdad esto es en serio? Sí, es en serio Ya los cortamos desde hace tiempo Para eso te pedimos el favor calvo tóxico Pero me van a poner a jugar con una... Te voy a pagar el doble Sí ¿Pero qué vas a pagar el doble? Sí ¿Pero no entiendo por qué me vas a pagar el doble? Si yo he querido jugar desde siempre ¿Y si yo también voy y juego con ellos? Si yo me quito la barba más bien y juego yo Yo soy un buen padre ¿Puedo jugar con la niña? A ti te toca ser padre porque te toca Porque te toca Porque te toca O sea, ¿no me voy a pagar? No No, no solo porque le toca Porque también tocó a alguien más Y por eso le tocó ser papá Ya, 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 suficiente Escóndase No vaya a ser que este amigo imaginario A lo mejor le saca algo Tranquilo, vamos a jugar nosotros dos juntos Hola ¿Ya llegó? ¿Qué? Te dije, él volvió Mira Vas a contar Tú ahí y nosotros nos vamos a esconder, ¿bueno? Sí, de cinco en cinco hasta cien O sea, vamos a jugar Vamos, vamos Ya, ya Ya se fueron, se fueron Habla tan convencida Como si en serio estuviese viendo a alguien Pero, chicos Ay, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando ya? ¿Estás loca? Ay, está rona Ella se comporta así tan tranquilamente Tan natural Con calvo tóxico A ver, chicos Pero cuando está con nosotros Solamente se queda callada Y ahí sí no interactúa Supuestamente con este amigo Tengo una teoría ¿Cuál? Voy a sacar mi lado psicólogo de esta parte Y es que quizás ella Haya creado un personaje en su mente Para liberar todo el estrés Es que un padre traumático Y una madre caótica Le causó en su cabeza Puede ser, pero O sea, chicos Sobre todo Como si el amigo imaginario Saliera de esta habitación A buscarlos Esto también no... Se abrió la puerta ¿Es en serio? No van a opinar nada al respecto De lo que sucedió Ay, pero ¿qué quieres? Que opinemos Más bien seamos racionales Y pensemos lo que hay que pensar Y es que... Pasó el viento Y por casualidad Movió la puerta Y nos estamos... No, 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 no Eso no es un comentario Es racional lo que tú estás diciendo No, racional es pensar Que hay un espíritu en esta casa Eso es irracional Chicos Me están hablando en mi habitación Yo tengo todo cerrado siempre Con razón siempre huele a patas Si se fijaron bien La perilla de la puerta se movió Ni siquiera la brisa más fuerte ¿Cómo por eso? Hace girar la perilla de la puerta No parte Sabemos muy bien Que ese espíritu Con el que está hablando Tu hija Existe Con ese tal amigo imaginario Existe realmente Eso sí Encierra Solamente Yo también tengo un amigo imaginario Y me acaba de decir Que si ustedes No nos dejan dormir en paz Va a golpearlos ¿No es así, Timmy? Acaba de decir que sí Ven para acá Estoy confundido Porque necesitamos ayuda Los niños Los parceritos y parceritas Siguen conectando Todo esto Los comportamientos de Vale Con lo del Chucky Pero se supone Que nosotros Ya acabamos con él Acabamos con esta maldición Destruimos el muñeco Y Vale Volvió a la normalidad Pero al transcurso De todos estos días Ha vuelto a comportarse De una manera Muy inusual Y a mí se me ocurrió La idea De llamar a un amigo O escribirle ¿Pero para qué vas a involucrar Más gente? A la única persona Que deberías llamar Es a un asilo Lo siento mucho Ronald Pero esa niña Debería estar En una habitación Amarrada Claro que no Voy a llamar a Jonas Es un amigo De Argentina Él nos puede ayudar ¿Y cómo no va a ayudar? Mis razones Porque él tiene Bastante experiencia Y va a saber Vamos a llamarlo Esperemos que nos conteste Crucen los dedos Por favor Bien chicos Estoy llamando a Jonas Ojalá que conteste Sistema Correo No Ya empezamos super mal Tremendo amigo que tienes Pero es que tienes que tener en cuenta Que allá en Argentina Es otra hora De joder Timbro Jonas contesta por favor Jonas No sé quién ¿Y por qué no le mandas un mensaje? Le mando un mensaje al Whatsapp Esperemos Que me conteste Bueno Le voy a escribir Hola amigo Ahora Esperemos Familia Luego de unos minutos Pudimos hablar con Jonas Me respondió el Whatsapp Pero pensé que iba a terminar De una buena manera No terminó Como lo estábamos esperando Todos Aquí teníamos esperanza De que íbamos a recibir Cierta ayuda Pero les voy a compartir Los mensajes Que tuvimos La conversación Presten Mucha Atención Esto solo nos pasa A nosotros Bueno chicos Aquí como están viendo Yo había agregado A un número Que me habían pasado Que era de mi amigo Jonas Pero al parecer No es Jonas Presten atención A la conversación Le escribí Hola amigo Hey parce ¿Cómo estás? Amigo Tanto tiempo Bien bien No hace falta Siempre Los problemas Perdón No contestaste No tenías señal Disculpa escribirte Para molestarte Tranqui No pasa nada Te puedo llamar ¿Estás bien? Amigo Ahorita estoy en un recital Pero cuéntame ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué sucede? Y pues Esto fue lo que Le comenté Bien Por suerte Todos estamos bien No nos ha pasado nada malo Hasta el momento Pero si hay algo Turbio de por medio Te comento Hace un par de semanas Nos llegó una caja misteriosa Y pues nos pareció Una excelente idea Con todo el equipo Abrirla y pues Grabarlo Allí adentro Había un muñeco Chucky A mí me pareció increíble Estaba en serio Increíble Este muñeco Pero no sabíamos Que estaba maldito Pasaron un par de días Un amigo vino con su hija Y el espíritu Entró a su cuerpo La comenzó a controlar Luego de eso Descubrimos que El muñeco La estaba controlando Y destruimos el muñeco Acabamos con él Y pues por suerte Se acabó la maldición Pero Ahora la niña Se sigue comportando mal Está hablando con Un supuesto Amigo imaginario Tiene comportamientos Muy raros Se queda ida A veces no habla Se queda mirando Fijamente hacia la nada Comienza a señalar Cosas muy raras En casa Pero sus comportamientos Son de vez en cuando Que está bien Y después está mal Eso te comento No sé Si me puedas ayudar Si sabes algo Sobre este tema Sobre tus familiares Que saben bastante También No sé Necesito que nos eches Una mano ahí Esperamos unos minutos A que él escuchara Mi audio Y me mandó Un sticker ¿Cómo así? Ahí empecé a sospechar Porque Jonas No es así Jonas Absolutamente No es así Y luego comenzó Parce Mándame un saludo Eres mi fan Creo que me trolearon Me pasaron el contacto De un fan Por favor No me bloquees Perdón Veo todos tus videos Y el team Deberían quemar ¿Qué? ¡Maldito niño! Para tu vida Ronald Y Mi disfraz Que utilicé En Halloween ¡Qué tierno! Un saludo para él Pero Parece un aguacate Picho Pedí a un amigo Que me pasara El número de Jonas Y creo que me ha troleado Nos troleó a todos Eso no se hace Y después me mandó Una puta El ascensor Mi amigo y yo Vemos todos Tus videos Son dos Luego Nos saludas Porfa Cuando vienes a Uruguay Un saludo para Uruguay Me mandó Me mandó Otro sticker Me mandó El sticker De Messi ¿Qué le pasa En las gafas? Me sirve Voy a hablar Con mi amigo Porque me troleó Me hizo quedar acá Como un imbécil Y voy a llamar A Jonas Pero esto Si lo voy a hacer Más en privado Mientras tanto Yo creo que hoy Va a ser una noche larga Ronald Ve con tu hija Tú Leo Ve a cuidar A Calvo Tóxico Que esté bien Y hoy vamos a estar Todos aquí Esta noche ¡Gracias!